Yo soy Yaguan Merlin Cuerta, soy socio y fundador de Inmedia Studio México. Somos un laboratorio de innovación tecnológica español que se especializa en la creación de experiencias inmersivas para marcas. Creamos experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, video 360, motion capture para clientes como American Express, Coca-Cola, Siemens, Pfizer, National Geographic, Paramount Pictures. Tenemos una lista de clientes bastante, bastante grande y alrededor del mundo. Llegamos a México a principios de este año y hemos estado impulsando la industria del VR aquí en México desde entonces. Vimos una brand session, tenemos un stand con varias experiencias que trajimos. Trajimos un simulador de exploración de Marte, trajimos una bicicleta de realidad virtual donde mientras más rápido pedalas en el juego, en la bicicleta más rápido vas en el juego. Trajimos una experiencia de real estate, de un cine VR, todo tipo de cosas. Y en términos de participación dentro del evento, pues dimos una conferencia, dimos un workshop de creación de contenido inmersivo, dimos también brand sessions, one-on-ones de mentoría y nuestro CEO global, José Luis Navarro, participó como jurado dentro de la premiación del VR Challenge. Antes que nada, le tengo que agradecer muchísimo a los organizadores y a todo el equipo que lanzó el evento, porque verdaderamente han estado siempre al pie del cañón, nos han ayudado con todo y siempre con una sonrisa en la boca. Entonces eso lo hemos apreciado mucho en términos de todo el apoyo. Más ampliamente sobre el festival en sí, la verdad es que creo que esta es la semilla del desarrollo de una industria y un ecosistema de realidad virtual y realidad aumentada aquí en México. Y todos los que estamos aquí presentes, veo, volteo a todas las empresas con las que estamos colaborando, todas las empresas con las que estamos trabajando, y veo aquí verdaderamente la industria de realidad virtual en México que está toda en este festival.